Hace dos años Pero te quiero, pero te añoro Quita de la vera mía esa mirada dormía Si es que no has vuelto de todo Mira que me paso el día hablando solo, hablando solo Hablando solo, te tira y viva que sin ti me sobra todo Hablando solo, hablando solo Hablando solo, me voy bebiendo las lágrimas que yo Hablando solo, repasándonos y día Un amor que relucía como el cerro de los lobos Hablando solo, hablando solo Hace casi dos años que no me puedo dormir Sin el fuego de tus labios es que no quiero vivir He llorado más que nadie por los besos y los te quiero que en dos años me perdí Hago por olvidarte tres mil cosas y todas me llevan a ti Por ti me muero, como te adoro No te acerques presumía porque siento que eres mía Aunque se acabara todo Mira que me paso el día hablando solo, hablando solo Hablando solo, te tira y viva que sin ti me sobra todo Hablando solo, hablando solo Hablando solo, me voy bebiendo las lágrimas que yo Hablando solo, repasándonos y día Un amor que relucía como el cerro de los lobos Hablando solo, hablando solo Hablando solo, de ti y de mi porque sin ti me sobra todo Hablando solo, hablando solo Hablando solo, me voy bebiendo las lágrimas que yo Hablando solo, repasándonos y día Un amor que relucía como el cerro de los lobos Hablando solo, hablando solo